Para multiplicar podemos tomar los números que están aquí adentro y multiplicar por todos los que están dentro de este otro. Pero cuando son así términos iguales que se diferencian sólo en un signo, es mejor aplicar esta propiedad que dice la resta multiplicada por la suma de los mismos números es igual al que esté en la resta pero cada uno con exponente 2. O sea, a esto es a lo que le voy a colocar exponente. Acá como son dos números, el 2 y el x, por eso ven 3 paréntesis y ahí está su exponente 2. Ahora el 4. También. Y listo, ya aplicamos la propiedad. Como hay paréntesis, este exponente 2 le afecta a los dos números. Primero al 2 sería 2 multiplicado por sí mismo dos veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces multiplicarlo. Así, dos veces que sale 4. Ahora, al x también le afecta porque estaba dentro del paréntesis. Menos, acá 4 multiplicado por sí mismo dos veces. Así, dos veces 4 por 4, 16. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!